Proponemos desde CPM que se diseñe una prueba de diagnóstico específica teniendo en cuenta la idiosincrasia de nuestros estudiantes en la ciudad y un acuerdo perfectamente que se puede llevar con el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación y la UGR. Aquí en Merida, teniendo el privilegio de contar con un campus universitario con departamentos en los que hay grandes expertos en el tema de la educación, perfectamente podemos tener nuestra propia prueba de diagnóstico que nos ayude a intentar mejorar la educación en Melilla.